¿Cómo hacerle J-Break a un iPad 2? Bien, para hacerle J-Break necesitamos Siri A. Así que como a mí se me apagó el iPad ya no funciona, le voy a hacer de vuelta el J-Break. ¿Y cómo es que se hace? Van a entrar al link que les dejo acá abajo en la descripción. Y bien, nos vamos a ir a Safari. Van a entrar en el link y acá tienen sus versiones de iOS. Yo voy a seleccionar que es iOS 9.3.5. Instalar. No vamos a ir a la petición de inicio. Y ahí se está instalando un archivo desconocido. Esto no es virus. Es 100% seguro. Y no les va a pasar nada. Les prometo que su iPad no se va a romper. Esperamos que se cargue. Nos vamos a ir a configuración una vez que se cargue Ponix. En perfiles no va a haber ninguno instalado. Nos vamos a ir a perfiles o administración de dispositivos. Y cuando veamos que ya se instaló, nos vamos a ir a configuración, a administración de dispositivos móviles en general. Y nos vamos a ir a este. Confiar. Confiar. Y listo. Nos vamos a ir a la parte del inicio. Y le vamos a tocar a la aplicación. Le vamos a poner Crystal Jake Break. Me está olvidando el teléfono, no sé por qué. Nos vamos a ir a Crystal Jake Break. Y listo. Acá le ponemos... Esperen un segundo que me está olvidando el teléfono. Le van a picar a la opción azul. Y aquí se nos está reiniciando el iPad. Ahí va a aparecer con la manzana. Hay que parar unos segundos. Voy a pausar el video para que no nos demore tanto. Se nos vuelve a prender. Esta vez sí voy a mostrar el código porque muchos youtubers lo muestran. Descifraron el código del video anterior, así que bueno. Ya está. Bien, nos vamos a ir a Cydia, que se nos instaló cargando. Y listo. Ya está. Ya hemos instalado Cydia en el iPad. Y ya está actualizando datos acá. Ponix. Y vamos a poner volver a Cydia. Listo. Ahora, aquí está todo. Transferir de hacia arriba del dispositivo. Pueden agregarle un video pan. Acá pueden ir a Cydia y agregar muchos. Acá se puede ir a esto. Instaladas. Y si se te reinicia, puedes volver a repetir este video explicativo de cómo volver a hacer el Jbreak. Nunca desinstales la aplicación. Porque esta aplicación es la que nos ayudó con el Jbreak. Y te recomiendo que no desinstales esa app. Así que amigos, gracias por ver este video. Nos vemos. Y recuerden usar el link de la descripción.